¡Hola! 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 He dicho decir ¡Hola! 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 ¿Qué no? ¿Qué yo digo buenas? Ya estamos liándola. Ya la ha liado. Es que... No se puede grabar con vosotros. Ahora me lo contarás cuando matamos el récord. ¿Y cómo? ¿Con quién vas a grabar si lo...? Es verdad. Si a estas horas lo único que haya levantado sois vosotros, a dormir. Sí, sí, ya toca, ya toca. No, no, aunque da, aunque da. Mira, mira, voy a decirlo ahora. Son las... eh... las dos y trece... y trece. No, así. De la noche. Mira, voy a hacer esto un tuit, eh. Mientras empezamos o no. Jugando a no... haciéndonos dos. Nadie viene a decirte. Ya no te da tiempo. Sí, no te da tiempo. No te da tiempo. Una carita sonriente. No te da tiempo. No te da tiempo. Wey, no más. Así, ahora quédate en tu... en tu carnet. Bueno, eh... vale, voy a hacer sincero, porque yo no miento mi sub, que después el rubro diga nada. Eso es mía. Lo hemos hecho antes una partida y ha sido un poco desastre. Rub, ven mirando tu ya. Hemos llegado hasta la ocho. Sí, sí, ha estado curioso. Bueno, la primera que hemos hecho hasta la nueve. Tampoco hemos cambiado mucho. Bueno, lo que yo decía antes, si abrimos esta puerta ocurriría algo que no estoy muy seguro. Que vienen zombies. Claro. Y flipas ya. Yo tampoco. Sí, un roste rojo hecho de putísima madre. ¿Sabes o qué? Espera. A ver, vamos a ver. Que le... Ala, abierta. Bueno chicos, para el que no haya jugado este mapa, os voy a enseñar un poco lo que consiste. Es un mapa muy grande, muy extenso, hay que tener mucho cuidado. Sí. Mira, aquí tenemos una de las cosas principales que tenemos aquí, es las letras terminal. Mucho cuidado. A ver con esas letras. Que se pueden caer en la cabeza y matarte. Hay que tener mucho cuidado. No, no, lo que tienes que hacer en este mapa es... Si alguna vez... Si alguna vez te pierdes en este mapa, busca las letras esas. Y entonces ya... Llegarás. Mira, este señor que ha aparecido aquí es el conductor del autobús. Que ahora es muy... Muy honrado, muy generoso. Que nos va a llevar ahora. ¡Ay! ¿Por qué me pega? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Déjame! Tío, venga. ¡Déjame! ¡Deja ya mi ventana! ¡En serio! ¡Ay, huele mil! ¡Quédate ahí, Swan! ¡Quédate en el suelo! ¡Ahora voy yo, ahora voy yo, ahora voy yo, ahora voy yo! ¡Joder! ¡Quédate, quédate! ¡Uuua, que... Asics, que te entran, va! No, no vienen, no vienen. ¿Qué está, Frica? Headshot. Concentrate, Asics, que siempre la hagas tú. Esa canción es la que va al final, eh. Me adelanto, que va al acontecimiento. Me adelanto al saludo, me adelanto al final. Bueno chicos, os digo que caemos en la 15. Ya está. Ya lo he dicho todo. No, no, no. Eso es spam. No, no, no. Spoiler. Spoiler. Anda que no. Spoiler. No, no, no. Pero, spoiler con Karis. Yo viese daré un... Daré un spoiler, que pronto llegaremos a los... A los doscientos. Bien. No llegues a hacer un vídeo, todos tus cientos subs. ¿Eh? Con todos tus cientos subs. Claro, deberías hacer una partida con todos ellos. Claro. ¿Con qué... con qué... host? ¿Esperda? No me voy a fiar esto voluntario. Ah, bueno, tenemos que un... tenemos que un subritor, que es host. ¿Eh, no? Sí. Un buen host. Eh, ¿y yo qué? Si tú no llegas al bagajo, pero ya sí que es. Si no fuera por eso, el swast tendría mejor host. No, no. A mí me llevan 40 en mi habitación. Bueno. No te preocupes. Pero la velocidad de subida... No... No se ree. No se baja. No se entera de los de subida, ¿no? ¿Cuántas tiene el root de subida? Eh... Creo que son... ¿3 megas? O 5. Yo tengo 10. Pues sí, entonces yo tendré 5. Si son... Bueno. 5 es 65. Tú tienes 110, pues... No sé. Sobra a lo mejor 6 y algo, ¿no? Por favor. Y por ejemplo... Por Wifi. Tengo 600... Tengo 6 megas que llegan... Eh... 0,6 de subida. No te quejes, que yo tenía un mega antes. Nada, le estoy diciendo que eso es más o menos eso. Y me sacaba mejores partidas que con ti. Si es que al final dices... No, la conexión influye. Mentira. Juega a toda la gao. Verás como no te va a dar. Tú a lo mejor tampoco, pero bueno. Ya es un avance. Uy, uy. Bajón de fraps. ¡No! Eso sí que joder. Me lo duras a mí. Nada, lo decís ustedes que el Warmin es el único que graba sin bajones de brazos. A mí no me pega casi nunca bajones, eh. Es raro que me meto un bajón. ¿Te dices de...? Ah, el fraps. Sí, ahí viene. Me mete aquí bajón porque tengo el auto duty a tope. Pero si no... Claro. Yo si me pongo a grabar en live, que ya lo hice, iba a 12 FPS. Y al final no grabe la voz. Que grabas a 30 FPS con el fraps. Tienes que darle una tecla para que te grabe la voz. Ya, ya. Sin nada. ¿A 6 grabas a 30 FPS o a 25? No, ¿a 60? Para que no me ofrecen. A 59,9 se graba. Pero ¿Por qué se lleva a grabar esto? Dime por ti. Porque se graba eso, siempre. De toda la vida. Pregúntale a los Zux. Asus, ¿a cuánto se graban? ¡Que soy de ventana! Con el frag, ¿a cuánto se graban? Venga, decirme de los comentarios a cuánto se graban. Ahora aparecerá. No, 60. Y dirá el troll, ¡60, ¿cómo cero un...? A 120. Renderizar, sí, renderizar los vídeos a 30. Es que para grabar a 129,9, después tengo que renderizar a 29,9. 95, pero... Mira, yo ahora estoy jugando a 125. Yo a 60 lo que creo que estoy grabando. Yo tengo la manía de que cada vez que recargo y esto doy una vuelta... Me hago un 360 aquí. Creo que no se ha terminado. Cogí una manía, no sé por qué. Yo lo hago cuando... Yo lo hago cuando... Tiro un C4. Solo me ha quedado sin munición. Vale, ya. Estamos jugando, solo tres personas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, Willimir no habla. Vale, me queda sin balas. Eh, Willimir, mira mi ventana, que me queda sin balas. Gracias. Pero, espera, espera. Nada, nada, ya está, ya está. Oye, Willimir, buenos días, eh. Buenos días. Es que no chilles a 6, Willimir, tío. Vale, vale, no vayamos todos. Abazame. Si, ¿me sacas un bonito día afuera? Si, la 6 se pone a ver el paisaje. Vale. A mí no me entran, tío. Claro, si ya se acabó la ropa. Mira, mira, Willimir, sal, sal. Mira, sal. Bueno, pues vale. Haz esto. Cuando te venga el zombies, haz esto. Vale. Mantienes pulsado la F y vas haciendo eso. Se descoordina el tiro, ya verás. No, yo disparo de cadera. No, no, no. No, no. Mira, este le suelto del Angic ha hecho. Vale, vale. Todo tuyo. Ya sé, repara. Yo, tú a tu ventana, hija mía. Ya, pero me estoy vigilando, por si alguien necesita ayuda. Tío, mira, coge la tuya Que mira como la tiene La tienes llenita, ¿no? Y te vas a por los delases, por los ojos Es que a mí no me vienen Ay, ahora la toca La toca la ventana fácil al show Claro, siempre que estoy yo en una ventana es la fácil Delases dando mandanga con la escopeta Con la limpia Por la mía no han entrado ya aún Aquí vienen bastantes zombies Tengo que cambiar de saludo Es bastante zombies, te quedaba uno tío Ahora mi saludo no va a ser O la que tal, chavales Lo voy a cambiar ¿Cómo va a ser? O la que tal, malandrines Malandrines, ¿sabes o qué? Pero no hagas spoiler Es verdad Otra vez ¿Cómo soy yo? Ya veo el vídeo Todos ¿Eso qué? ¿Spoilers? Averigüean Oye, ronda 8 Nada, nada, nada Oigan, nada Yo no digo nada Pero por mi ventana no han entrado Oye aún Haciendo el truco ese Uy, ya sé Casi entran Es que me aburro No me entran Pero es que te entran Tranquilo, tranquilo Doble puntuación ¿Qué tiene esto? Que se ha atrasado la valla y todo Ah, vale Ahí está el kit ¡Lol! ¡Qué fantasma! ¿Me ha salido un zombie en toda la cara durante un medio segundo? A lo modo de ver, con el franco ¿Ah, eh? Ale, ahora has hecho spoiler de mi siguiente vídeo A ver, hecho está La cosa es que Claro Yo también Yo tengo que subir algún vídeo Y mira que tengo vídeos Pero, fua Yo te he promociado No, uno tan grande, ¿no? Por favor Me da coraje Que tengo 11 sub 3 Ese, ese sí que Ese sí que lo peta No, no, vale Vale, suave Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Joder, Asim Se has liado Y ahora tengo que abandonar yo mi ventana Corre, venga Ahí hay, no hay kit Doble puntuación No voy a correr ahí ni ninguno Entran, entran Swarms ¿Qué haces, loco? Uy, 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 que se lia, que se lia Se lia, se lia Yo estoy rojo Grupo, ayuda Uy, yo estoy tumbado No, no, no ¿Abrío? Me muero Buah, chaval Bueno, bueno Bueno, marrónita más Bien Bien, chavales, bien Bien, chavales Eh, nada, les suscribíos Les decía 10 y hasta otra Y pasa por el canal Que se va a dar Chao 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 Chao